Música 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 Tú me engañaste y yo no sé por qué Si todo el amor del mundo te brindé Si a ti tú no olvidabas sin importarme nada por qué No sabes cuánto yo luché por ti Tanto que sin fijarme me olvidé de mí Pero ahora ves como has fallado Que yo esté destrozado soy feliz Porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Música Y si un día te engañas estar a mi lado Y no te aceptaré como está muy claro Es que más sabe el diablo como el viejo Que no olvido Música El que me engaña una vez Que idiota es Si me engañaron Que idiota yo Música Música Y no me avergüenza lo que tú me haces Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te engañas estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Y es que más sabe el diablo por viejo Llegué todo el diablo Música Verdadero Música 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 Soy feliz porque algo nuevo aprendí de ti Y no me avergüenza lo que tú me has hecho Porque de la vida estoy aprendiendo Y si un día te dan ganas de estar a mi lado Ya no te aceptaré pues todo está muy claro Y es que más sabe el diablo con el amor Que por diablo Amelito Martínez Amelito Martínez Amelito Martínez Amelito Martínez